¡Vamos, Pedro! ¡Vamos! Se viene el jugador de acción juvenil, cuando le pegaba el número 8 del equipo de Alinegro, Gonzalo Río. La pelota que besa, el palo derecho del arco, defendido por Ignacio Gilman. Se salva, estudiante, la primera llegada clara por parte de la visita. A la marca de Matana, queda la pelota dividida, la gana nuevamente a acción juvenil. Ahí la tiene Federico Dó, la tiran para el zapito del sole, que está habilitado por el andar de nivel izquierdo. Se mete al área, va a sacar un remate. ¡Gol! 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 ¡Gol de acción juvenil! El zapito del sole, la pelota que pega en la pierna de un hombre estudiante. Se desvía la trayectoria de la pelota. No puede Ignacio Gilman. Y el balón que se le mete arriba, pegado al palo derecho del uno de estudiantes. El zapito del sole en 30 minutos de la primera etapa. Gana juvenil 1 a 0. El hombre de Villanueva, ahí, cerca del río. Ahí gana juvenil 1 a 0. El zapito del sole, el autor de la conquista. Se la regala Jorge Esni. Jorge Esni que saca un remate largo para que se venga Alejo Mainero. Estaba en posición adelantada, 9 de juvenil. Hay tiro libre en el fondo. Cuando exactamente a los 47 del primer etapa, se cierra este primer tiempo. Fue encontrado por los 30 minutos por el zapito del sole con una jugada por el andaribel. Izquierdo ingresó con la 16 en el equipo de estudiantes. Juan Roldán se retiró con la 7. Valentín Fenoglio, pelota que va a caer en el campo de juego. Ahí la tiene. Cuando venía, hay mano. No, no, ya se había ido la pelota. Se había ido el córner, no. Se fue al córner. Todos reclaman una mano por parte de un hombre de acción juvenil. Después de una serie de rebotes, el balón que rebota en la mano. El árbitro dice que no tuvo intención. Abre ese acción juvenil. Lo hacen rápidamente para el zapito del sole. Lo anticipan el zapito. Ahí queda la pelota otra vez para Romero. En la mitad de la cancha, en el círculo central. Abre para la derecha para que se venga Álvarez. Lo anticipan Álvarez. Nuevamente quedó para el 4 del equipo de estudiantes. Va cortando el juego. No, no puede. Fenoglio se viene. Estudiantes se mete el área. Con gol. Gol, estudiantes. Gol. Gol. Estudiantes de Río Cuarto no pudo hacer nada. Primero Fenoglio. Falló en el cruce, en el cierre. Estaba el 7, Valentín Fenoglio. Para con la pierna izquierda. La metió arriba. Nada que hacer para el arquero. Pablo Bustamante. Y en 7 minutos 30. Empata el equipo celeste de la Avenida España. Ahora juvenil. Y ahí estudiantes empatan uno a uno. El 7, Valentín Fenoglio. El autor de la conquista. Todo para seguir arriba. Y el domingo que viene. El gran partido en la Boutique Auri Negra. Entre Acción Juvenil. Y el equipo de Centro Cultural de Alverde. Y llega a la área. Cuando llegaba Fenoglio. La tira sobre el travesaño. Llegaba con la pierna izquierda. Ahí saque de meta. Favorece a estudiantes de Río Cuarto. Muy bien. Cuando pelea Mainero. La pierde. Se viene el número 11. Hallaza. Hallaza que abre bien por la derecha. Para que entre en juego. Cuando venía el jugador. Gol. Gol de estudiantes. Lo da vuelta. El número 9. Federico Álvarez. Después del rebote largo de Pablo Bustamante. Una pelota perdida por Alejo Mainero. En la delantera. La contra de estudiantes. Sobre los 12 minutos 30. De esta segunda etapa. Estudiantes 2. Acción Juvenil 1. Un descuido de la última línea del equipo Brinegro. La contra fue letal. Por parte de estudiantes. El 9. Entonces Federico Álvarez. Pone a los 12.30. A estudiantes 2. Acción Juvenil 1. Valde de agua fría. Helada para el equipo Brinegro. Y para Pablo Farías. Va tirando la pelota. Adelante la tiene ahora el Zapito del Sole. Va controlando la pelota. La tiene Alejo Mainero. Mainero para Rigo. Rigo. Pelota cruzada totalmente. Lejos del arco. Defendido por el arquero Gizman. Una buena chance tuvo el Juvenil. Arrancó por izquierda. Terminó por la derecha. No le pegó bien a esa Gonzalo Rigo. Por eso se va lejos del arco. Defendido por el 1 de estudiantes. Ahí sale. Cuando tenemos 31 minutos hay un tiro libre para el equipo celeste. A unos 24, 25 metros del arco. Defendido por el arquero Pablo Gustamante. Viene el arco. La pelota arriba. Arriba el travesaño. Pide córne. La gente de estudiantes. No la tocó. Dice el árbitro. Por eso se salva en esta acción juvenil. Muy bien. Entonces ya. Se viene Fenoglio. Fenoglio. El hombre estudiante. Cuando se metía al área. Alcanzó a despejar el 1. Acción juvenil. Otra vez. Otra pelota. Con muchos riesgos sobre el arco del equipo. Obrinegro. Quedó tendido dentro del área. Pidiendo la asistencia. El 7. Valentín. Fenoglio. Pelota que hay. Tiro libre para Acción juvenil. Lo hace rápidamente. William Debbia. Se viene. Se viene Mainero. Se viene Mainero. Pero bien. Hitman salió justo. Ante que la presencia de Mainero. El balón que sale por un costado. Ahí lateral. De la ofensiva. Favorece Acción juvenil. Cuando en estos precisos momentos. El árbitro marca. El centro del campo de juego. Ganó. Ganó estudiantes. Por dos tantos contra uno. Todas las площадras. Dan. Ufán. square.